Hola, ¿qué tal? El lobo, la zorra y el mono. Acusó un lobo a una zorra de que le había hecho un robo, pero ella negaba ser capaz de semejante delito. Un mono que hacía de juez y ante el cual alegaban, después de escucharlos, dio esta sentencia. No consta que tú, lobo, hayas perdido lo que pides, y creo que tú, zorra, has hurtado lo que astutamente niegas. Enseguida los despidió de su presencia. El que es perverso le condena su propia fama, y no se le da crédito aún cuando alguna vez pide justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!